Galilea Montijo no se quedó callada y respondió a las declaraciones de Andrés Calona con quien se dijo mantuvo una pelea en el foro del programa Hoy, detrás de cámara. De acuerdo con la primera quien no entró en muchos detalles confesó que no está del todo de acuerdo con algunas propuestas de su colega. Y es que el chisme surgió a raíz de que Andrés Calona supuestamente empezó a tener aires de diva algo que Galilea Montijo supuestamente no toleró por lo cual se enfrentó a ella. Pero la conductora del programa Hoy solo recalcó que no está muy de acuerdo con algunas propuestas de la conductora mexicana lo que generó mucha más controversia. Hay cosas como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en las producciones se queda en las producciones y no tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero. Comentó Galilea Montijo en un evento donde acudió y habló del pleito con Andrés Calona. Para quienes no lo saben Andrés Calona no quiso entrar en mucho detalle a su pleito con Galilea Montijo, pero con estas declaraciones ambas confirman que sí hubo un pleito. Incluso Andrea Rodríguez productora del programa Hoy también confesó que la pelea que hubo fue verdad, pero negó que hayan llegado a los golpes. Escalona hasta en vivo ha peleado incluso una vez lo hizo con Paul y otra con Galilea porque Gali la corrigió en un juego. Hermosa Galilea la mejor que Dios te bendiga siempre y te proteja siempre te quiero mucho. Besos y abrazos y bendiciones para ti. Escalona pide y pide el público que la saquen desde el principio y ahí la siguen teniendo. Escriben en redes.